En la Universidad Estatal de Virginia crean un robot medusa que podría representar el futuro del espionaje para la Marina Norteamericana. Estados Unidos. Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Virginia ha estado trabajando los últimos años en la creación de un robot acuático que imita la medusa marina. Al prototipo lo bautizaron Ciro y se trata de un robot autónomo de 8 extremidades mecánicas con base metálica que están diseñados para imitar los movimientos de la medusa. Dicho artefacto está cubierto de silicón y pesa unos 70 kilogramos. Destaca que Ciro no es controlado a distancia, sino que una vez dentro del agua su funcionamiento es dirigido por un software y un conjunto de sensores de presión. Quizá no sea el mejor mecanismo de propulsión hidrodinámica, pero nuestra medusa tiene un metabolismo muy eficiente. La energía que entra se convierte en energía hidrodinámica, explica Alex Villanueva, que pertenece al equipo responsable de Ciro. Es gracias a una batería recargable de níquel e hidrúro metálico que Ciro cuenta con una autonomía de 3 horas bajo el agua. Los científicos destacan que el nuevo robot acuático podría ser utilizado como dispositivo de vigilancia oceanográfica. El ejército estadounidense cuenta con otros robots que imitan animales para despistar al enemigo como aviones no tripulados que son confundidos con aves o insectos.